Saludos mis amigos. Este es un mapa de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está situada en el Medio Oriente. Tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel y una frontera de 11 kilómetros con Egipto. Cerca de la ciudad de Rafah, Kan Yunis se encuentra a 7 kilómetros al noreste de Rafah, y varias ciudades alrededor de Deir el Balá están ubicadas a lo largo de la costa entre esta y la ciudad de Gaza. Beit Laya y Beit Han aún están ubicadas al norte y noreste de la ciudad de Gaza, respectivamente. El bloque de asentamientos israelíes Gosh Katif solía existir en las dunas de arena adyacentes a Rafah y Kan Yunis, a lo largo del borde suroeste de la costa mediterránea de 40 kilómetros. La playa de Aldeira es un lugar popular para los surfistas. La topografía de la Franja de Gaza está dominada por tres crestas paralelas a la costa, que consisten en areniscas eólicas calcáreas envejecidas, depositadas por el viento, denominadas localmente, Kurkar, intercaladas con paleosuelos de grano fino de color rojo, denominados, Hamra. Comillas punto. Las tres crestas están separadas por huadis, que están llenos de depósitos aluviales. El terreno es llano o ondulado, con dunas cerca de la costa. El punto más alto es Abu Oda, Jos Abu Auda, a 105 metros sobre el nivel del mar. El río principal de la Franja de Gaza es Wadi Gaza, alrededor del cual se estableció la Reserva Natural de Wadi Gaza, para proteger el único humedal costero de la Franja. La Franja de Gaza tiene un clima cálido semiárido , con inviernos cálidos durante los cuales se produce prácticamente toda la precipitación anual y veranos secos y calurosos. A pesar de la sequedad, la humedad es alta durante todo el año. Las precipitaciones anuales son mayores que en cualquier parte de Egipto, entre 225 milímetros en el sur y 400 milímetros en el norte, pero casi la totalidad cae entre noviembre y febrero. Los problemas ambientales incluyen la desertificación, salinización de agua dulce, tratamiento de aguas residuales, enfermedades de transmisión por agua, degradación del suelo, y el agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos subterráneos. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Por favor comente y suscríbase para obtener los mejores mapas. Adiós.